Aquí para inspeccionar el estadio municipal de Villa Ingenio, vamos acercándonos. Estas son las vagonetas en que están llegando, las camionetas, ahí podemos observar a los diferentes responsables de la inspección por parte de la Comebol. La alcaldesa le va a dar la bienvenida a las personas de la Comebol. Ahí podemos observar ya cómo la señora alcaldesa está dando bienvenida a la comitiva Villa Comebol para la respectiva revisión. Hoy martes 30, día histórico, al parecer van a entrar directamente sin dar declaraciones, directamente van a hacer el uso de la puerta número 21 de preferencia para el ingreso ya directamente al estadio y la revisión. Todo lo que va a conllevar con la revisión respectiva del estadio de Villa Ingenio para que justamente el alto tenga fútbol internacional. Ahí nos dicen que no podemos ingresar los medios de comunicación, pero ya está aquí la comisión, la comitiva que va a estar responsable, va a ser responsable de la revisión aquí en Villa Ingenio. Ya está en puertas, en la puerta número 21 de la preferencia aquí del estadio de Villa Ingenio. Saludar a todos los que ya se van conectando a la transmisión en vivo en Por Máquina Deportes. Por el momento no nos dan el ingreso, están abriendo las dos puertas para el ingreso ya de la movilidad de la comisión de la Comebol. Ahí podemos observar ya a los integrantes de esta comisión que va a hacer la respectiva revisión del estadio de Villa Ingenio. Y también de liberar toda la información, recolectar toda la comisión para llevarla a la Comebol y de esa manera poder tener aquí fútbol internacional. Recordarles que la misma comisión estuvo ya presente en el estadio cuarto centenario allá en Tarija que llega. Vamos a tratar de agarrar algunas imágenes ahí junto a nuestro compañero Edson. En este momento ya bajan de la movilidad, ingresando ya a la revisión y nosotros vamos a estar aquí afuera a la expectativa de todo lo que va a suceder en esta mañana. Hoy, 30 de enero, día histórico para la ciudad del Alto. Saludar a todos los amigos ahí con la guardia, con la policía boliviana que no nos dan el paso para ingresar. Seguramente va a ser una revisión exhaustiva. Y por allá podemos observar que ya se cierran las puertas. La comisión ya está en el estadio de Villa Ingenio. Podemos observar, ya bajan los diferentes instrumentos para la revisión del campo de juego. Este nuevo césped natural que ya tiene un tiempo de aclimentación de más de 15 días. Y justamente ya ingresan, ya ingresan al estadio de Villa Ingenio. Todos los delegados y la comisión también de la Comigol que va a hacer la revisión respectiva de este estadio. Estadio. ¿Resaca? Ah, pero ayer... No. Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería Inti. El estadio del estadio, vestuarios y demás infraestructura que tiene nuestro estadio de Villa Ingenio. En cuanto a la inspección del césped, se lo va a hacer el día de mañana. El día de mañana va a venir un responsable que hoy se encuentra en la ciudad de Tarija. Y una vez que termine la tarea que tiene pendiente, el otro estadio que debe inspeccionar, vendrá ya a Villa Ingenio. En cuanto a las luminarias, hoy día en la noche va a medirse los lúmines y también ya se va a dar el ok para las luminarias. Andrés, ¿cuál es la expectativa? Mira, hay los delegados de la Comigol, seguramente has conversado. ¿Cómo lo has visto tú? Hay ilusión todavía, ¿eh? Bueno, les quiero ser sinceros. La verdad, tengo un sueño muy grande. Tenemos toda la gente de la Ciudad de Alto que ha trabajado. Ustedes son testigos de la cantidad de gente que ha trabajado. Creo que nada de esto se hubiese logrado sin el apoyo del gobierno autónomo municipal de la Ciudad de Alto, que es el que ha encabezado el proyecto y hay que agradecerle de todo corazón a nuestra alcaldesa que gracias a su gestión estamos pudiendo ver más tangible el poder jugar Copa Libertadores en casa. Nosotros trabajando, aportando desde nuestro granito de arena. La verdad, creo que hoy voy a dormir tranquilo porque se hizo todo lo que se pudo, ¿no? Ya no está en nuestras manos, está en manos de las autoridades pertinentes, pero bueno, creo que existen otros estadios que tienen menos condiciones, se han sido habilitados, entonces hay tranquilidad. Andrés, ¿qué es inspeccionado? Si le puedes contar un poco al pueblo de la Ciudad de Alto, ¿qué es inspeccionado específicamente de este escenario deportivo? Bueno, hasta el momento se ha medido la altura de las luminarias, se está también inspeccionando lo que es el palco, lo que es la sala VIP, la sala de reuniones que existe ahora, que ha sido nueva, recién instalada, por el gobierno autónomo municipal de la Ciudad de Alto, y eso es lo único que se ha podido hasta el momento inspeccionar. Están ya bajando a los vestuarios y, bueno, decirle a toda la gente de la Ciudad de Alto que obviamente van a inspeccionar toda la infraestructura y en base a eso nos darán pues ya sus comentarios, ¿no? La ilusión está intacta, Andrés. Y la verdad que no podemos dormir, son muchos días de poder ver que se haga realidad este sueño, estamos trabajando para ello, hay mucha ilusión, pero bueno, consideramos también de que ya se hizo todo por parte de la alcaldía, por parte de Albert Redis, se hizo todo, vamos a dormir tranquilos porque más de esto creo que ya no se puede hacer. ¿De los exteriores qué puedes decir? Andrés, detenemos por favor, ¿cuánto tiempo se ha ido trabajando para que Comebol pueda dar los vestuarios? Bueno, la verdad todo enero, ¿no? Hay gente que, los trabajadores de la alcaldía están trabajando sábado, domingo, feriados, nosotros también con el campo de juego trabajando 24 horas para que esté de la mejor manera el césped, creo que ha habido una evolución muy grande, inclusive entre ayer y hoy, estamos contentos por ello, agradecidos, y bueno, gratitud eterna a toda la gente que ha trabajado día y noche dejando a sus familias, sacrificando su tiempo para que pueda existir fútbol internacional en la Ciudad del Alto y eso también pueda ser un motivo de desarrollo en nuestra Ciudad del Alto. Andrés, ¿esto continúa? ¿En la noche, mañana, incluso cuando quieras, va a seguir trabajando todo? No, la verdad, la ilusión es tan grande, ¿no? Creo que somos más de un millón de personas que estamos haciendo deditos para que pueda irnos bien, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir, esto sigue y bueno, creo que ahora ya pensar en el equipo, en que el equipo también esté bien, porque es una gran responsabilidad haber visto a tanta gente trabajar y ahora el equipo también tiene que estar a la altura de esto, ¿no? Andrés y mañana continúa la inspección, ¿cuándo se dará una respuesta por parte de Comebol? Y la verdad que estamos todos impacientes, todos estamos ansiosos de que ya nos digan, pero eso ya no les puedo decir porque no tengo la información. ¿Ese conducto regular, cómo va? O sea, ¿la Comebol informa a la competición de Comebol? No. ¿Cómo va la Comebol? Yo les explico, a ver, la empresa que ha contratado a Comebol, la empresa Arena, va a hacer un informe a Comebol y bueno, Comebol ya nos informará, ¿no? Imagino que será en esta semana máximo para una respuesta, ¿no? No, me imagino que sí, pero hay que tener fe, yo les invito a todos a que soñemos, que todos nos unamos, es importante, los medios de comunicación también, y agradecerles por toda la cobertura que están haciendo a este estadio y todos nos unamos, ahora lo único que queda es pedir las mejores vibras para que este sueño se haga realidad. ¿Ha concluido entonces la inspección de infraestructura ahora y en la noche vuelven? No, va a concluir hoy día, en el día, el trabajo de inspección de la infraestructura y obviamente en la noche se va a hacer el trabajo de medir los lúmines que tiene el recinto, ¿no? ¿Se juega donde se vive? ¿Esa es la afirmación en estos días? No, así es, ese es el lema que tenemos, la ilusión, se juega donde se vive. Porque nosotros merecemos tener fútbol profesional, es una región luchadora, es una ciudad soñadora también y bueno, creo que, como dice nuestro lema, ¿no? El alto de pie, nunca de rodillas y hoy más que nunca hay que pensar así. Gracias, Andrés. No, gracias. Bueno, ahí estaban las palabras de Andrés Costa, presidente de Always Ready. Se va subiendo la movilidad, ahí está Andrés Costa, estamos en vivo a través de código deportivo. Y bueno, ahí sigue dando. Yo lo que les puedo decir es que hoy voy a doler el Copa de España. Habla, Steven Díaz, presidente de, vicepresidente de Always Ready. Se ha avalado ese estadio, nos va a tener pues bastantes alegrías, no solo al club, sino a todo el pueblo alteño. La hinchada está feliz y está esperando también esto. Esperemos pues que se dé el positivo, la calificación positiva y podamos tener fútbol internacional aquí en el alto. La hinchada puede ser tranquila porque se ha hecho todo lo posible, ¿no, Steven? Correcto, hemos hecho esfuerzos nunca antes vistos, la verdad. Se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, como se dice por ahí, la suerte de echada. El mejor de los esfuerzos se ha hecho, como lo dijo Andrés. Y esperemos que este esfuerzo sea valorado por las autoridades de Comevor. ¿Cuál es el sentimiento que ustedes tienen y están jalando por el lado positivo? ¿Están esperando que todo esto se pruebe? Correcto, mira, estamos trabajando por tener el fútbol en el alto ya desde, no sé, los cinco años que estamos jugando acá. Pidiendo a las autoridades y agradecemos de gran manera la gestión de la alcaldesa de la Copa por haber promocionado, propiciado todo este trabajo que se ha hecho. Esperemos pues que la calificación positiva sea la culminación de todo este trabajo. Se terminó la primera parte, Steven, del examen que están dando, pero hay todavía en la noche, hoy, mañana también, para que se termine por completo y de una vez pueda estar tranquilo el Weakley. Correcto, correcto, se está haciendo la verificación de cada pulgada, yo creo, del estadio. Creemos que ha quedado espectacular. Sin lugar a dudas yo puedo decir que quedó hasta bastante mejor que el estadio Hernando Siles. Estoy feliz por ello, pero la decisión la toma la gente de Comevor, ¿no? ¿No te hace alguna impresión de la gente de Comevor en esta primera inspección? Les ha gustado, son brasileros, es lo que pude notar, y están haciendo un trabajo muy específico, revisando documentación, están haciendo su trabajo, no es cierto lo que tienen que hacer, y entonces esperemos, como les digo, nos queda solamente esperar y a ver qué nos depara la nota que nos van a poner. ¿Hay algún detalle que hizo la Comevor al momento de la revisión? No, todavía no hemos tenido ningún tipo de comunicación, están haciendo su trabajo ellos. Conectivo, estamos en vivo para la red deportiva, ¿cómo se siente después de ascender con Norberred y venir a Villigenio y a ver estos cambios y estar a un paso de vivir la Comevor en Villigenio? Mira, es como un sueño que, como les decía, son cinco años y estamos persiguiendo esto, y poder por fin jugar aquí va a ser pues algo increíble, esperemos que se nos dé, no quiero cantar victoria entre el tiempo, pero como ya les decía, se ha hecho todo el trabajo, se trabajó mucho, muchísimo para poder lograr esto y esperemos poder tener fútbol en Villigenio en febrero. Estos días van a ser así, ¿no?, de espera porque van a dar un informe a la empresa Arena y después un comunicado, imagino, a la Comevor para decir que sí se juega o no se juega. Correcto, es que no sabemos cuánto tiempo va a tardar el informe que va a proporcionar la empresa a Comevor y nosotros vamos a dar en asco hasta no saber si nos han aprobado o no en el estadio. Entonces, como digo, es esperar y cruzar los dedos, como decía Andrés. Bueno, ahí estaban las palabras de... ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería inti.